Salve pues les presentamos de ese cordito vivo y mis modos amigos de Grupo Ascenso Dice más o menos Copa Chris Todo es bonito en esta vida Pero es más bonito vivirla Cada quien la vive a su modo Yo por mi parte si la gozo Con un ochito de cerveza Que se me suba la cabeza Y para dispesar la mente Vengo un traguito de aguardiente Hay tres cosas muy importantes El hombre no debe faltarle Son el dinero y una cama Para gozarlo con las damas Salud por las mujeres bellas No podemos estar sin ellas Salud por todo lo vivido Y lo que falta de camino Mi madre a mí me dio la vida Y me dio todo su cariño Yo le agradezco a mi viejita Y ser su hijo es un orgullo Todo es bonito en esta vida Pero es más bonito vivirla Cada quien la vive a su modo Yo por mi parte si la gozo Yo por mi modo Los amigos Grupo Ascenso No vamos a escuchar Que se me suba la cámara